Marta Figueroa dijo hace unos días que Daniel Bisoño entró a TV Azteca gracias a que Juan José Origelo recomendó y culpó a Pepillo de lo que las polémicas y comentarios que ahora hace Bisoño, diciendo que el conductor llegó a O por él, el problema es que tú tienes la culpa, tú lo llevaste a TV Azteca. ¿Te acuerdas? Que un día tú tenías a tu Juan Ríos de la Fuente, que antes era Daniel Bisoño, tenías un asistente personal de información muy elegante, el que te pasaba notas porque te pasaba notas para el radio. Juan José Origel, Ep One en su lugar a Daniel Bisoño, lo destroza frente a cámaras Origel lo aclaró de la siguiente manera, la que me habla es Angélica Ortiz y me dice oye tengo un sobrino que me gustaría que le dieras trabajo, entonces yo le doy trabajo a Bisoño ahí conmigo al programa, Bisoño se burla en redes sociales comenzaron a escribir que el ahora conductor de Ventaneando fue asistente de Origel y Bisoño respondió, jajajajajajajajajajajajajajajajaja ahora sí no ma. El conductor no le ha mandado ningún mensaje directamente al líder de intrusos quien además le hizo un conteo de los programas que ha conducido y los años que ha estado al frente de ellos, llamándolo Danielito, con información de tribuna y redes sociales.